La revisión de compromisos asumidos para apoyar a los hombres y mujeres del campo, propuestas para mejorar la producción y las acciones para hacer frente a plagas y otras contingencias se discutieron en un foro de interlocución entre autoridades y representantes de sistemas producto que presentamos en el programa especial. Visión informativa. En la tierra de Zapata, el campo produce. Jueves 25 de agosto, 21 horas. Sábado 27 de agosto, 20 horas. Canal 49, el canal de Morelos.